Mis hermanos, mis amigos de nuevo, qué gusto saludarles. Emilio Castillo, Iglesia Bautista, Trinity, Brownsville, Texas. Con preguntas sobre el Nuevo Testamento, cada pregunta, cada signo ahí de interrogación demanda una respuesta. Yo no tengo respuestas, pero te invito a considerar las preguntas ahí registradas. La de hoy la tengo como la número 19 y la encontramos en Mateo capítulo 15, los versículos 2 y 3. Jesús fijó su posición respecto a las tradiciones de los ancianos al responder con una pregunta a una que a su vez los escribas y los fariseos le habían hecho. Y era esta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios? Por vuestra tradición, le respondió él. Los ancianos no es una referencia a las personas de edad avanzada, pero a la gente de quien se esperaba en razón de su conocimiento de la ley que aportaran una correcta aplicación de esta enseñándola y guardándola. Pero lejos de hacer las cosas así, se comportaban como fiscales, como supervisores de que todos los demás tuvieran como norma de sus vidas la ley, la ley de Dios. Jesús les refirió antes como hipócritas al actuar falsamente tratando de corregir a los demás bajo la figura de alguien que se presta a sacar una minúscula pajita allí del ojo. Cuando él, el fiscal, tiene una viga atravesada en el suyo. En el pasaje que nos ocupa la pregunta era, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de tomar alimentos? Y ellos en su actuar eran muy ceremoniosos y buscaban con ello de no pasar nada contaminante porque ellos eran santos, ellos vivían apegados a la ley. Yo sé, mi amigo, mi hermano, tú también, que lavarnos las manos es una regla de higiene, pero no la confundamos con pecado, con algo religioso, sino nos lavamos las manos. El caso fue que ellos acechaban en forma más particular a Jesús si éste violaba el día de reposo o de los discípulos pasando por alto el ritual ceremonial de lavamiento. En ambos casos, querían que los transgresores fueran sometidos a una severa disciplina. Jesús respondió a la tendenciosa pregunta con otra, no tendenciosa como la de ellos, pero sí de más peso, pues les cuestionaba sobre el quinto mandamiento, este que dice honra a tu padre y a tu madre. Eso implica que debe hacerse en gratitud a quienes nos dieron la vida físicamente hablando, que en ocasión de su vejez tomemos la responsabilidad de apoyarles, de sostenerlos, considerando que pues hoy es por ellos, mañana será por nosotros. Pero esta gente se justificaba de no hacerlo, argumentando que lo que ellos tenían y que podrían darles a sus papás, mejor lo entregaban al templo porque era una ofrenda consagrada. Hágame, hágame usted el favor. Le llamaban corban, corban, ofrenda consagrada a Dios. Marcos es el único que usó esa palabra y está en Marcos 7, del 11 al 13. Y con esa hipocresía retenían egoístamente sus posesiones o sus haberes en nombre de la religión. Ellos convertían sus tradiciones en mandamientos de hombres y con ello quebrantaban el mandamiento de Dios. Salomón en sus buenos tiempos de vida espiritual exhortaba de esta manera, Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendró sabio se gozará con él. Alégrense tus padres, tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a los proverbios 23, 22 y 29. Este mandamiento lo quebrantaban, pero eran muy severos en buscar que los demás se lavaran las manos. Y si no lo hacían era pecado. Y cómplitas le dijo el Señor. Mi hermano, vamos a cuidar el aspecto espiritual más que el físico o el material. Dios te bendiga.